¿Hubo discusión? Como es habitual en las festividades de Semana Santa, la reina Sofía se encuentra en Palma de Mallorca junto a su hermana, Irene de Grecia. El rey Felipe pasará unos días con su madre y su tía, pero sin la reina Leticia. La reina Sofía ha tenido la sorpresiva visita de don Felipe. Quien ha cogido el avión en solitario y apareció sin previo aviso en Palma de Mallorca. El monarca ha aprovechado la ocasión para visitar un restaurante. Ayer tuvimos el honor de recibir al rey Felipe en nuestro restaurante. Fue un momento muy especial para todo nuestro equipo y estamos muy agradecidos por su visita. Revelaron los encargados del restaurante de moda de Palma de Mallorca. Tras haber visitado a su madre, el monarca ha pasado una noche distendida en Palma de Mallorca, sin la compañía de la reina Leticia y con una despejada agenda de compromisos. Sin embargo, no hay indicios de que la reina Leticia vaya a dejarse ver en Palma de Mallorca para acompañar al rey Felipe. La consorte está centrada en el futuro de sus hijas, por lo que ha despejado su agenda para dedicarse a su faceta más familiar. La infanta Sofía va a vivir una temporada repleta de emociones y de cambios, con el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva experiencia. Esto traerá consecuencias para la reina Leticia y el rey Felipe. Una vez que culmine la educación secundaria obligatoria, eso, en el Colegio Santa María de los Rosales, la hija menor de los Reyes continuará sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, lo que marcará el inicio del síndrome del nido vacío para doña Leticia y don Felipe.